¿Alguna vez has sentido que el amor puede ser tan hermoso como destructivo? Laura y Andrés compartieron un vínculo tan profundo que no pudieron escapar de sus propios errores. Pero, ¿podrán sanar y reconstruirse antes de perderse para siempre? Esta es una historia de amor, traición y segundas oportunidades que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el corazón. Claro, aquí tienes el inicio de la historia con el título asterisco Ecos del corazón asterisco. No le daré un final hasta que me lo indiques. Era un atardecer de verano cuando Laura lo vio por primera vez. Estaba sentada en una cafetería con las manos nerviosas rodeando una taza de café, mirando por la ventana como los últimos rayos del sol se colaban entre los edificios de la ciudad. Él pasó frente a ella con una sonrisa que parecía detener el tiempo, y sus ojos se encontraron por apenas un instante. Su nombre era Andrés, pero no fue su nombre lo que quedó grabado en su mente, sino ese destello de complicidad en su sonrisa, como si compartieran algún secreto que sólo ellos podían entender. Laura había sido una mujer acostumbrada a la rutina, trabajo, noches de insomnio, recuerdos viejos. Su vida, aunque estable, había carecido de sorpresas desde hacía años. Era una arquitecta brillante, segura de sí misma, pero con una soledad que le pesaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Andrés, en cambio, era todo lo que ella no era, libre, misterioso, lleno de historias, con un aire de aventura que parecía siempre seguirlo. Se vieron de nuevo por casualidad. La segunda vez fue en una galería de arte donde Laura había ido con su mejor amiga, Valeria. Andrés estaba frente a un cuadro abstracto, las manos cruzadas y una mirada que podría haber estado perdida en las profundidades de ese lienzo. Valeria lo reconoció al instante y, antes de que Laura pudiera evitarlo, lo presentaron. «Hola, soy Andrés», dijo con un tono suave que parecía tejerse entre el sonido de las risas y el eco de los pasos de otros visitantes. Laura no pudo evitar sonreír. La conversación fue natural, como si se conocieran de toda la vida, a pesar de ser apenas extraños. Pronto se descubrieron en el café, en los parques, en largas caminatas donde las palabras fluían con naturalidad y las miradas se alargaban hasta crear un vacío entre ellos. Andrés tenía una manera de hacerle ver a Laura las cosas simples, las pequeñas piezas de felicidad que a menudo pasaban desapercibidas, el ruido de los autos en la madrugada, el sabor de una fruta fresca, el sonido de una canción antigua en un altavoz. Él parecía mirar el mundo con una perspectiva tan diferente que la hizo cuestionarse todo lo que había conocido. Los días se convirtieron en semanas y sus encuentros se hicieron cada vez más cercanos, más intensos. Laura sentía como su corazón comenzaba a despegarse de su rutina y a atarse a él, como si Andrés fuera la pieza que le faltaba para sentirse viva de nuevo. Sin embargo, la duda siempre llegaba, esa voz que susurraba al oído, asterisco estará esto bien, asterisco. Andrés, a pesar de su magnetismo, también llevaba sus propios secretos. Laura no los conocía, pero podía sentirlos, como una sombra que se mantenía distante, siempre fuera de su alcance. Y lo peor era que, mientras más lo conocía, más fácil era ignorar sus advertencias internas. Una noche, después de una cena bajo las estrellas en un pequeño restaurante con luces colgantes y música suave, Laura lo sintió más cerca que nunca. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. Laura susurró. Ella no pudo responder. Se sentía como un lienzo en blanco que él estaba a punto de pintar con cada palabra, cada gesto. Hay algo que debo decirte, continuó Andrés. El tiempo pareció detenerse. Laura sintió su estómago caer. He estado con alguien más. Su voz fue como un golpe frío. Laura se quedó inmóvil, mirando como sus palabras se desvanecían en el aire como el humo de un cigarro. ¿Qué? Él logró murmurar. Andrés desvió la mirada, incapaz de sostener su voz. Él no quería que lo supieras así. Fue un error, algo que no significó nada, pero no puedo seguir ocultándotelo. Laura sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. En ese momento, su corazón dejó de latir de la manera en que lo hacía cuando estaba con él. Las palabras, tan frías, tan llenas de peso, seguían repitiéndose en su mente. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podían mirarse. Laura no supo qué hacer ni qué decir. Sus emociones se agolpaban en su pecho, tristeza, enojo, decepción. Todo lo que había construido con Andrés, todas las tardes soleadas, las charlas y las promesas, se sentían ahora como una construcción de cristales rotos. Regresó a su casa esa noche con la mente llena de ecos, ecos de promesas, de miradas, de palabras y de la certeza de que algo había cambiado para siempre. Andrés no era el hombre que creía conocer, pero aún podía sentirlo en sus venas, como si él estuviera en todas las partes de su ser. El tiempo pasó, y aunque intentó alejarse, su corazón seguía regresando a ese momento, a sus palabras. Cada encuentro fue una mezcla de cariño y distancia, de lo desconocido y lo familiar. Cada conversación fue un intento de reconstruir lo que se había roto, pero los cimientos ya no eran los mismos. Ahora Laura se enfrentaba a una pregunta, ¿podría el amor sobrevivir después de la traición? Y lo peor de todo, ¿podría confiar en su propio corazón cuando lo único que sentía eran ecos? Perfecto, aquí tienes la continuación de la historia asterisco ecos del corazón asterisco. Laura intentó retomar su vida, reconstruir las piezas de su día a día como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la imagen de Andrés continuaba persistiéndola, incluso en los momentos más simples, cuando se duchaba, cuando se preparaba el café por la mañana, cuando miraba por la ventana mientras llovía. Su mente era un círculo que giraba constantemente, atrapada entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender. Andrés intentaba acercarse, aunque sus esfuerzos eran torpes y vacíos. No podía borrar lo que había hecho, ni siquiera con las palabras más sinceras. Laura sentía que él trataba de buscar su perdón, pero no era tan sencillo. Cada vez que él la miraba con esos ojos de tristeza, un nudo se formaba en su garganta. En una de sus charlas con Valeria, su mejor amiga, intentó despejar su mente. Se encontraba en el pequeño apartamento que compartían, con una botella de vino y un par de copas. Valeria escuchó con atención mientras Laura le contaba, con cada palabra más pesada que la anterior, todo lo que sentía. Laura, escúchame bien, dijo Valeria con firmeza. El amor no es algo perfecto. Todos cometemos errores, incluso las personas que amamos. Pero debes preguntarte algo. ¿Estás luchando por una relación que te hace feliz o estás aferrándote a un recuerdo que solo te está lastimando? Laura se quedó en silencio, mirando la copa de vino como si tuviera todas las respuestas ahí. No lo sé, susurró, con la voz quebrándose. A veces creo que lo amo, Valeria. Pero siento que ese amor está roto. No puedo confiar en él después de lo que hizo. Valeria inclinó la cabeza y le miró directo a los ojos. ¿Te amas a ti misma, Laura? Porque eso es lo más importante. Antes de buscar respuestas en Andrés o en lo que él pueda hacer, comienza por entender lo que realmente necesitas. Esas palabras la golpearon como una verdad implacable. Pasaron días con esa idea en su mente, resonando, rebotando como una sombra. ¿Realmente se amaba a sí misma? ¿O se había olvidado de lo que significaba cuidar su propio corazón? Fue entonces cuando llegó una invitación de Andrés. Una reunión casual, una despedida de amigos en un pequeño bar de la ciudad. Laura sintió la tensión en su pecho al recibirla. Estaba tentada a rechazarla, pero algo en ella, algo oscuro y difícil de controlar, la empujó a aceptar. El encuentro fue una mezcla de risas, miradas furtivas y silencios incómodos. Andrés la miraba de vez en cuando, y cada vez que lo hacía, Laura sentía que una parte de sí misma despertaba, una parte que había intentado enterrar. La ciudad parecía brillar bajo las luces de las farolas, como un mar de estrellas, y todo lo que tenía que ver con Andrés parecía tan claro y distante al mismo tiempo. Se sentaron en una esquina del bar, lejos de los demás, donde la luz era tenue y la música tenía un ritmo suave que envolvía la noche. Andrés intentó abrir su corazón una vez más. Laura dijo con voz temblorosa, estoy aquí porque no quiero perderte. Te juro que lo que hice fue un error. No te lo estoy diciendo para justificarme, ni para manipularte, solo necesito que sepas que me importas. Laura lo miró en silencio, sus palabras flotando en el aire como humo. No puedes simplemente decirme eso y esperar que lo olvide, Andrés. No funciona así, respondió con una voz firme, pero con el corazón temblando. Te lo sé, admitió él. Pero cada vez que te veo, siento que no puedo dejarte ir. No puedo borrar lo que hice, pero te prometo que estoy tratando de mejorar, de reconstruirme, para ser una mejor persona. Laura sintió una mezcla de enojo y tristeza. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Por qué el amor tenía que ser tan frágil, tan propenso romperse? No sé si puedo confiar en ti otra vez, Andrés. Ni siquiera sé si quiero intentarlo. Andrés la miró, su mirada sincera y vulnerable, pero Laura no pudo evitar sentirse atrapada. El tiempo continuó su curso. Laura trató de alejarse, pero Andrés siempre regresaba en pequeños detalles. Un mensaje inesperado, una canción que compartían, una mirada en el momento menos esperado. Cada vez que intentaba cerrar esa puerta, algo la hacía abrirla de nuevo. Al final, Laura se encontraba entre dos caminos. Avanzar con el peso de sus sentimientos o enfrentarse al dolor de dejarlo ir para siempre. No era una decisión fácil, pero tampoco era algo que pudiera evitar. El amor, a fin de cuentas, no siempre era claro ni sencillo. A veces era un eco que seguía repitiéndose, un susurro que resonaba en cada rincón del corazón, sin importar cuán fuerte intentaras ignorarlo. Laura no sabía si la historia con Andrés terminaría bien. Pero, al menos, estaba empezando a entender que el corazón podía ser tan salvaje como frágil, y que su propio bienestar era el único faro que podía guiarla a través de esa tormenta de emociones. Laura miró a Andrés una última vez, sintiendo el peso de sus palabras y de sus gestos. El aire en el bar se sentía más frío ahora, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Por un momento, se sintió tentada a ceder, a dejarse llevar por el amor que siempre había sentido por él. Sin embargo, algo dentro de ella la detuvo. Andrés dijo con voz temblorosa. No puedo seguir viviendo así, atrapada entre lo que siento y lo que me hace sentir. Necesito tiempo para entenderme a mí misma. Andrés bajó la cabeza, como si esperara esa respuesta. No intentó discutir ni insistir. Sus hombros se sintieron más pequeños bajo la luz de las farolas que se filtraban por la ventana. Lo entiendo, murmuró finalmente. Haré lo que sea necesario para que encuentres tu paz, Laura. Si eso significa dejarte ir, lo aceptaré. El silencio fue un mar de emociones. Laura sintió una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil, pero lo sentía correcto. En los días que siguieron, Laura comenzó a priorizarse. Se inscribió en clases de pintura. Comenzó a explorar lugares que había pospuesto visitar y dedicó tiempo a sus amigos y a sus pasiones. La rutina fue un proceso de reconstrucción. Poco a poco, esos pequeños actos de amor propio la fortalecieron. Andrés se mantuvo en la distancia, pero con una presencia respetuosa. No intentó forzar nada ni buscarla constantemente. Laura lo admiró, aunque su partida fue un proceso doloroso. Con el tiempo, entendió que el amor no siempre tiene que estar en posesión o constante lucha. A veces, amarse a sí mismo es la mayor expresión de amor que uno puede dar. Un día, mientras pintaba al atardecer en su pequeño espacio de creatividad, Laura sintió una paz que no había experimentado en años. Miró el lienzo con sus propios trazos, colores, formas y emociones. Estaba aprendiendo a reconstruirse, y eso era lo único que importaba. No era un adiós definitivo, pero era un nuevo comienzo para ella. Andrés también continuó su camino, aprendiendo de sus propios errores, tomando la vida un paso a la vez. No volvieron a encontrarse de inmediato, pero el eco de lo que compartieron quedó en ambos corazones, transformándose en una memoria de lecciones y esperanzas. El amor nunca fue fácil, pero con el tiempo, ambos encontraron una manera de sanar. No fue el final que imaginaron, pero era un final que los liberaba, un final que les permitía mirar hacia adelante con una sonrisa tímida y sincera. Y aunque sus caminos se tomaron rumbos diferentes, Laura y Andrés supieron que, de alguna manera, siempre guardarían esos ecos en el corazón.